¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy les traigo un haul de compritas que hice en Gamarra. Ya les había prometido que iba a hacer este video. Prepárense para ver todo lo que he comprado. No es mucho. Bueno, he comprado cositas para mi hijito, ropas para él y también para mí. Para que se abrigue más porque este frío está pues horrible. Ustedes han visto, ¿no? Acá en Lima. Bueno, las que están en Lima, en Perú. Y el clima es bastante frío y húmedo acá. Así que hay que abrigarse bien. Hay que prevenir eso. Y sobre todo que se enfermen, ¿no? Ellos. Entonces les voy a mostrar primero las compras que hice de mi hijito. Para aquellas mamis que de repente por ahí tienen un hijito más o menos de edad. Él tiene cinco años. Va a cumplir seis. Así que para que vean más o menos las tallas que yo le compro a él. No sé si ustedes saben o las que van, las que tienen hijitos. En Gamarra las tallas no son completas muchas veces. Las tallas a veces son más chicas de lo que normalmente le debe quedar al niño, ¿no? Entonces justamente por eso yo cuando voy a Gamarra le pruebo la talla. Para ver si realmente le va a quedar o incluso un poquito más grande. Siempre solemos comprar así las mamás para que le dure más o de repente puede usarlo hasta un año más la ropa, ¿no? Eso es lo que hacemos para ahorrarnos. Y sobre todo para él, pues, ¿no? Porque ustedes saben que los niños la ropa la dejan así, de rapidito. Entonces siempre hay que comprar de repente una hasta dos tallas más. Bueno, y si no quieres perderte este videíto de compritas que hice en Gamarra, no olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojo para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también sígueme en todas mis redes sociales para que estés pendiente de todas las publicaciones o todas las cositas que siempre les publico por ahí, ustedes saben. Porque primero les voy a enseñar las cositas que he comprado y luego van a ver la selfie que hemos preparado para ustedes con mi hijito. Bueno, mis chicos, aquí tengo todas las boletitas que ya les voy a poner en la caja de descripción de aquí abajo de este video para que ustedes sepan dónde he comprado, el precio, todo al detalle. Para que lo tengan ahí por si están interesados o por si quieren ir a comprar en esas tiendas. Bueno, primero que nada les voy a enseñar este busito, este de aquí, miren. Está muy bonito, es en color así rojito. Y viene pues con su pantalón. Ahí está. Él es fanático del color rojo, rojo, rojo. Por el hombre araña, por McQueen, o sea, su color favorito es el rojo. Y todas las cosas a veces que le quiero comprar me piden rojo, rojo, rojo. Yo trato de complacerlo en lo que él quiera. Total, el que se va a poner la ropa es él, ¿no? Pero hay unas cositas que yo siempre le digo, ¿no? Te voy a comprar en otro color para que varíes pues porque todo rojo, imagínense. Ya no va a poder variar ni combinar con otras ropas, entonces yo también le aconsejo a él, ¿no? Porque él ya prácticamente a esa edad van escogiendo lo que quieran ponerse, van escogiendo la ropa. Entonces como que ya un poco que te complicas a ti también. Tú elegir su ropa de ellos, ¿no? Es como que, ay no, ya bueno, está bien, te compro eso. Y así son ellos. Bueno, como ven esto tiene capuchita. Así. Esta la compré en talla 10. Él, como les digo, es talla 8. Pero yo le compré en talla 10 porque el de talla 8 me pareció muy pequeño. O sea, no muy pequeño, sino demasiado exacto. Toda la información luego les voy a dejar aquí abajo por si están interesados. Pero esto creo que me costó algo de 34 soles más o menos este conjunto. Y este franela, o sea que está súper bien abrigador. Bonito, ¿no? Me pareció muy bonito y tiene colores también. Lo otro que compré y que me pareció muy importante porque ahora por el frío, ustedes saben, son estas cafarenas de aquí. Le compré tres cafarenas. Si ustedes compran por cuarto, les va a salir súper económico. Y más o menos esto me costó, creo que cada uno a 10. O sea, los tres me costó a 30 soles. Y la talla que yo le compré es talla 10. Yo se lo compré para ponerle adentro de un polito porque ahora como hace frío. Y en esos tres colores. Y tiene más colores. Yo compré este verdecito que, bueno, le gustó. El azul. Y este plumito. No había rojo. Porque si no, ya me hubiera pedido rojo. Lo otro que compré fueron los bucitos de franela que por ahí también les enseñé por Instagram. Y les estaba publicando por ahí algunas stories donde les mostraba estos bucitos que había comprado. Me gusta mucho la forma de los bolsillitos que tienen, miren. Con elástico para que lo ajuste. Es talla 8. Bueno, acá dice talla 8. Esto sí le quedaba bien. Y en este que viene con raíta aquí. Así. ¿Ven? Y el botapiés así anchito, ¿no? No es pegado ni nada. Es anchito. Bien, porque este es de franela. O sea, abriga. Porque acá es este como... Como algodoncito. Porque algo de 10 también me costó cada uno. Ya estaba muy bien el precio. A ver, lo otro que le compré y que también le encantó. Y que estaba todo el rato. Mami, mami, mami. Quiero mi uniforme de Perú. Aquí está. Le compré este de aquí. Miren. Y también su pantaloncito de Perú. Este sí le compré talla 12. Porque la talla 10 me pareció como muy entalladito. Talla 10, imagínense. Entonces dije, mejor me llevo talla 12. Y bueno, como les digo, el precio varía de acuerdo a las tallas, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo siempre medirles. Tampoco vamos a comprarle tan exacto. Porque ustedes saben que ellos juegan, se mueven, doblan los brazos. Entonces, siempre están en movimiento. Entonces, como algo muy pegadito, les va a ser muy incómodo a ellos también, ¿no? Creo que esto me costó algo de 34 soles, más o menos. Algo por ahí. Pantalón y casaca. También le compré este saquito de aquí. No sé si ustedes han visto los que van por la marra. Que está de moda esto de aquí, así de peluchito. Que te abriga, así como de peluche, de osito parece. Y es súper, pero súper abrigador. Solo tienes que ponerte creo un polito y te pones esto y te abriga un montón. Yo incluso he probado porque también había así para grande, para adulto. Y de verdad que abriga riquísimo. Este le gustó a él en color verde. Y este me costó creo que algo de 30, 34 soles, algo por ahí. O sea, no necesitan abrigarlo tanto, simplemente un polito y esto encima, suficiente. Tiene dos bolsillitos ahí en cada lado. Y este le compré en talla 12 porque ni la talla, o sea, la talla 10 le quedaba demasiado entallado los hombros. Como que le ajustaba. ¿Y por qué? Porque como esto tiene peluchito, entonces se hace más grueso la parte de adentro. Entonces como que le quedaba más ajustadito, ¿no? Y él, como les digo, se mueve. Son más inquietos. Entonces necesitan algo que no esté tan ajustadito como robot. Aunque de verdad hubiera comprado así para que esté más quieto. Ya les enseñé las ropas de mi hijito. Ahora les voy a enseñar las ropas así, interiores. Bueno, son ropas así que quería mostrarles más o menos. Y esta la compré a mi hijito. Un pantalón, un calentador. Bueno, acá dice talla M. Así es, larguito, miren. Es como un panty, pero es de hilo. Para ponerse dentro del pantalón. Estas medias de aquí me costó 3x5 creo que me costó. Le compré tres pares de medias así. Miren, están bonitas estas medias. ¿Ven? Vienen así. Y lo compré. Y me grita también. Y bueno, para mí me compré así, ropas interiores. Me compré estas de aquí que se ajustan más la parte de la pancita porque yo tengo mi pancita. Así no crean que porque soy flaca no tengo panza. Tengo por ahí mi pancita. Me compré también tres. Ahí está. Bueno, también compré estas trucitas para mi hijito. No me acuerdo cuánto me costó esto, pero luego les voy a poner los precios. Le compré así en dibujitos. Este es de Hulk. Y el hombre araña que ya se lo puso. Y vienen así en su tapercito. Bueno, lo último que me compré son este brasier de acá. Que es con push-up. Y me compré en este color así, color carne. Y bueno, yo obvio que necesito push-up. Así que ya. Ya ustedes me entenderán, chicas. Así que me compré esta ya 36. Yo soy 36 más que nada por el ancho de la espalda. Porque si no, de repente sería 30. Listo. Ahora sí vamos a ver las ropas de mujer para damas. Para chicas. Bueno, primero que nada les quiero mostrar este saco de aquí que me compré. Hasta ahora no me había comprado nada de invierno. No estaba usando lo que tenía. Porque yo no soy así mucho que de comprar cada rato ropa. Sí me gusta. Obvio, como toda chica creo que les gusta siempre este comprar algo nuevo. Diferentes este ropas. Pero a veces trato de comprarme ropas básicas. O sea que puedas combinar con diferentes prendas. Entonces a veces no me es muy necesario de repente comprar mucha ropa. Solamente tratar de combinar lo que ya tengo. Pero bueno. Siempre es bueno también variar un poquito. Este saco de aquí que está muy bonito. Me ha encantado mucho. Viene así con su gorrito. Miren de peluche parece. Y adentro también es como de peluche. Súper abrigador. Porque me he probado. Y... Ay, qué rico abriga. Yo compré esta talla L. Así que tienen que medirse bien. Obvio que se tienen que medir, ¿no? Antes de comprar. Pero yo me compré talla L. Porque el de talla M. Yo soy M. O hasta este incluso. Pero sentí que el M me quedaba muy exacto. Así que como les digo. Tienen que comprar tallas un poquito más grandes de lo que son. Se puede sacar el gorrito también. Porque acá tiene su cierre. Ahí está. Creo que esto me costó algo de 75 soles. Y la tienda donde compré esto tenía variedad de casacas. O sea, está súper buena. Porque puedes encontrar todos los modelos, colores y todo lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, el detalle aquí es que tiene un bolsillo así para meter acá. También tiene un bolsillito aquí. Aunque creo que este es solo de adorno. Y tiene una especie así de elástico a los costaditos. Como que para que te entallen la cintura. Como ya había también en colores. Pero bueno, yo compré negro. ¿Por qué? Combina con todo. Y esta chompa que ven ahí. Este peluche. Bueno, esta la compró mi mamá en Gamarra también. Pero no les puedo enseñar porque ella se lo ha llevado de viaje. Así que solamente les muestro la imagen. Pero toda la información de la tienda les voy a dejar en la caja de descripción. Porque ven, miren, cosas variadas. Tipo saquitos. Y por esa área también venden todo lo que son chompitas de hilo. Bueno chicas, y lo otro que compré es este polito de aquí. Bueno, es como una chompita así de hilo. La verdad que está súper abrigador. Me encantó mucho. Y yo lo he visto en varias tiendas que lo venden. O sea, no solo donde yo los compré. Como estaba 15 soles cada uno. Bueno, para ponerme adentro de repente del saco. O de la casaca. O de un, de repente un blazer. Yo creo que también lo puedes usar para el trabajo. Para el oficino. O sea, está bastante bien. Y lo bueno que hay en colores. Eso es lo que me gustó. Y el otro color que compré es este de aquí. Es como un color este vino. Y bueno, ya lo van a ver en el final del video también. Donde me puse este. Así que está muy bonita. Como les digo, 15 soles me costó cada una. Luego compré este de aquí. Este polito que está muy bonito. Esto lo compré de rebaja. Así que ahí lo van a ver en la tienda. De repente todavía siguen en rebaja. Ahí les voy a dejar los datos. Y lo que me gustó de este polito es que tiene así como su cuellito. Mira, como tipo así collar, choker. Y también este bordadito de aquí. Que está muy bonito, miren. Así de florecita, de rosita. Me gustó mucho ese detalle. Bueno, acá también tiene otro detalle así de bordado. Así que está muy bonito. Este creo que me costó así en rebaja 10 soles. Creo que 10 soles creo que me costó este. Está de verdad bastante bueno. Y había en colores. Así que pueden aprovechar antes que se acabe. Y de la misma tienda me compré este polito de aquí. Que también estaba en rebaja. Esto creo que estaba 15 soles. Esto viene así con su topcito adentro, miren. Así de telita. Y viene con el topcito así. Uno con hombro. Y el otro sin hombro, ¿no? Así como con escote. Y lo otro que compré es esta camisita. Que también me gustó mucho. Es así tipo brillosa, como les digo. Y esta también la compré en rebaja. Esta me costó 20 soles. Pareciera que tuviera una camisa. Y a la vez una chompita. Lo otro que compré. Y que ya les estaba enseñando también por Instagram. Más o menos les estaba dando unas pistas. Y bueno, me compré esta chompita. Me pareció divina. De verdad, me encantó. Miren. Así como de gatito. Miren, ve. No está lindo. O sea, a mí me encantó. Había también de, como les enseñé ahí, de Osito Panda. Y las chompas son así de hilo. Súper suavecitas y abrigadoras. Porque son así como... O sea, la chompa es doble. Tiene una capa y adentro tiene otra capa. Si a ustedes les gusta este tipo de detalles, pueden comprar, ¿no? Si no, no hay problema tampoco. Quería comprarme el amarillo. Pero yo me puse el amarillo. Y no, no me quedaba el amarillo. Y a mí me encanta mucho el azul. Y bueno, dije, este color es mi color. Así que este me voy a comprar. Y este me costó algo de 25 soles, creo que está. Lo otro que les quiero enseñar es este buzo de aquí. Que está precioso. La verdad, a mí me encantó. Es un buzo, así. Como deportivo, para que lo uses para el diario. Justo así de esa tela que está de moda de Príncipe de Gales. O sea, es casaca y pantalón, miren. Por ejemplo, este es con color así plomito, parece. Pero también hay en color rojo. He visto también con lila. El pantalón es así como un pantalón tipo stretch. Tiene sus bolsillitos. La parte de abajo es así anchita. El que yo compré es talla M. Pero creo que sí. O sea, hay varias tallas. Tenía tallas M, L, S. Y lo que me gustó mucho es que pesa la cintura. Así te puedes aplastar la barriguita. Como yo. Esto me costó creo que a 30 soles. Algo por ahí. No me acuerdo. Ahí les voy a poner los precios. Creo que ya este es lo último. No creo que sea muy extenso el video. Les voy a enseñar. Son estos jeans. Les mostré y les compartí información más o menos de la oferta que estaba ese día. Bueno, ese día y también me dijo que hasta agotar stock, ¿no? La marca es Viena. Bueno, así se llama la tienda, ¿no? Y estaba de oferta estos jeans. Muy bonito. Y yo les quiero confesar que a mí me encanta usar jeans. No sé. Yo soy una persona así como muy casual. No soy mucho así de andar muy formal. No sé. Y bueno, me gustó mucho porque el jean es así rasgadito. Miren todo el detalle que tiene ahí. Y así como este, había varios colores. Me pareció bonito esta. Un poco desgastado. Y me compré en talla 28. Me tuve que probar porque dije, no vaya a ser que no me quede. Yo antes usaba este 30, pero bajé de peso un poco. Entonces dije, por si acaso, mejor me mido. Y bueno, yo siempre les recomiendo que se midan las prendas antes de comprar. Porque ustedes saben que ir y volver a agamarra es tono. Así que pruébense la ropa antes de llevarla, antes de comprarla. Porque hay muchas de las tiendas que tienen probadores. Y la oferta de ese día era dos jeans. Así chicas, dos jeans por 79 soles. Me compré en este color de aquí. Tenía también en negro, pero bueno, yo elegí azul. A mí me encanta mucho el azul. El otro es un poquito más claro, como han visto. Este es un poco más oscuro. Pero me gusta mucho de estos colores. La diferencia con el otro jean es que este no tiene nada de rasgado ni nada. Pero tiene aquí como arrugadito, miren. No es que esté arrugado, sino es así como huellitas, así como de despintado, ¿no? De rayas, el men. Que aparenta que tuvieras raya, ¿no? Arrugas en tu jean. Qué gracioso. Estos jeans ya me probé. A mí me ha gustado mucho. Son bien talladitos. Bueno, estos son pitillos. Los que estaban de oferta son estos. Son así tipo pitillos. Encantadísima con estos. De verdad que compré. Y sobre todo aprovechando las ofertas. Por 28 de julio. Y bueno, y la chica muy amablemente me regaló esta bolsita. ¿Ven? Pero para hacer las compras creo que sirve. Ya tengo bolsa para hacer las compras. Espero que también a ustedes les haya gustado todas las cositas que les he enseñado. Bueno, entonces ahora vamos a ver los outfits que preparamos para ustedes. Con estas prendas que hemos comprado. Para que vean cómo queda. Y bueno, nos hemos divertido mucho también haciendo este video. Así que espero que a ustedes les guste. Entonces vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!